Ingeniería en energía inteligente, una carrera por el futuro. Una fusión entre sostenibilidad y tecnología para crear una mezcla perfecta de innovación energética. Somos el primer programa en el país y único en tres aspectos. Primer programa con una proyección global en los desafíos energéticos. Dos, un programa 100% diseñado con empresas líderes del sector energético. Tres, certificaciones tempranas desde primer semestre de nuestra carrera. Nos esperamos este jueves 4 de abril a las 3 de la tarde en el Auditorio Manuelita de la Universidad Icesi.